Venga Si señora Son los managers Ajá El padrino de los sonidos Pedro Gutiérrez Sonido Bison Se llama Zetituna Ya no te puedo olvidar Ajá Rico la cumbia El jefe de la cumbia Sonido Bison Que bailen las luces Ajá Esta noche Para la quinceañera Verónica Florencio Esta noche Para sus padres Esta noche Porfiria Martínez Y Tomás Flolencio Si señora Sonido Bison Rica cumbia Sabrosa El jefe de jefe de jefes Sonido Bison Esta noche Ahora la gente De Atlixco de las Flores Atlixco de los OVNIS Vamos a bailar Vamos a bailar Sabroso El jefe de la cumbia Sonido Bison Se llama Ya no te puedo olvidar Ajá Sonido Bison Tanto, Tanto, Tanto Pasamos Tú y yo A ti Tanto Guchedad Amor Mi corazón Más Sonido Por otro amor Tengas Dejame Bailen Bailen Sabroso Así es como Iniciamos Así es como Arrancamos Ajá El jefe de jefes Sonido Bison Bison Así se llama El número Ya no te puedo olvidar Esa noche El jefe de la cumbia Sonido Bison Que suenan los tambores Échale tambores Que bonitas luces Sonido Bison Esta noche Para toda la familia Florencio Muchas gracias Ay por habernos invitado Si señor Bison Se llama Ya no te puedo olvidar Esta noche Con quien Que bailen las luces Ingeniero Bison Bison Ay la festejata Ay en sus 15 primaveras Verónica Florencia Muchas felicidades Me enseña Ajá Ajá Sonido Bison Los managers Si señor Son los managers Ajá 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 Sonido Bison Así es como iniciamos Así es como arrancamos Ajá Sonido Bison Sonido Bison Que bonitas luces Hasta ahí Hasta ahí Todo más Sonido Bison Sonido Bison